Buenos días a todos Son las 5 de la mañana Tengo un catarrazo Que no me lo creo Y estoy aquí con Bambú Que no os lo presenté en ningún blog Es mi cerdito Y lo adoro Me parece un peluchito súper bonito Bueno, llevo despierta desde las 4 ya Y ya Y la cosa es que estos días no grabé Porque el domingo en principio No iba a salir de casa Bueno, solo para votar Y como mucho tomar un café Y bueno, al final fui a votar Fui con mi madre a comprar unas cosas Al final Me compré Fui a Ali y me compré un par de cosas Que no tenía pensado comprarme Que luego os enseño porque estoy encantadísima Aunque bueno Ya las enseñé en una foto de Instagram Y fui a tomar algo con ella Y al final después me vine para casa Y me puse a editar Eso fue mi domingo Y ayer Ya esta semana Ya no tengo práctica de coche Entonces por la mañana No hice nada Dormí Y cuando me levanté Tuve que ir a hacer Unos recados con mi madre Arreglar unos papeles Y después me vine para casa Y ya me tuve que meter en cama Porque me encontraba fatal Porque me bajó a hallar la regla Y el primer día me destroza Y es como que Quería arrancarme los ovarios O sea, ojalá Porque de verdad que Es un dolor Que no le deseo a nadie Horrible, horrible Yo no sé Me tuve que meter en cama Luego me empezó Hizo amado Como de que me paraba un poco Pero era mentira Me vi a la ducha Y cuando salí Me encontré el doble de mal Y me tuve que volver a meter en cama Con lo cual Llegué al periódico A las 6 de la tarde Cuando entro a las 4 De lo mal que me encontraba Porque no me podía mover Y me dolía tanto Tanto que O sea, el dolor me dejó Caos para todo el día Estaba en el periódico Me estaba quedando dormida Horrible Salía a las 8 y algo Llegué a casa Me tiré en cama Y me levanté para cenar Y me volví a cama Entonces claro Me dormí a las 10 y media Y yo ya lo sabía Cuando me duermo tan temprano A las 4 Como un reloj Estoy despierta Así fue A las 4 Estaba despierta Y nada Ahora son las 5 de la mañana Supongo que en un ratito Me levantaré A hacerme un té Y comer algo Me pondré a editar Y después a las 11 Que de comiría Que vamos a ir a comprar Unos regalos Y a desayunar No sé Quiero que se me pase Este catarro Bueno ya estoy levantada Ahora mismo son las 7 y cuarto De la mañana Estaba esperando A que Se me reiniciara el ordenador Bueno Que se me actualizara Que se estaba reiniciando solo Y nada Ya tengo aquí Un té preparado Y todo Para ponerme a editar Esta es una de las cositas Que me compré el otro día Es una taza Para infusiones Lo que pasa es que Bueno La tengo sin la tapa Y sin nada ya Luego os la enseño Bien Para que la veáis Con Con la tapa Y Con el filtro Así que Voy a comer algo Y ponerme a editar ¡Gracias! 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 Me pide con Miria Desayunar al buce Y aquí tenemos Todas nuestras noches Y ahora vamos a desayunar Y ahora vamos a desayunar No os podéis ni imaginar Lo rica que está Esta mermelada princesa Acabo de probar este zumo Y está riquísimo Porque está súper ácido Como me gusta Acabo de llegar a casa Y tenía esto En el buzón Y estoy deseando saber Que es Ya lo abrí ahí un poco Mientras subí en el ascensor O sea que lo voy a abrir Con vosotros Y me voy a sentar Y a quitarme el chaquetón Primero Porque Acabo de llegar Justo ahora Y ya sé que estoy Súper contento Saludándome Bueno, estaba durmiendo Creo A ver Ya salgo de Aliexpress Seguro Como me pedí Vaya cosa Creo que ya deduzco lo que es Porque la verdad es que El paquete no ocupa nada Sí Mira Son Son semillas De mini girasoles Qué guay Es que Aparte Justo estaba hablando de esto Antes con Iria Porque estaba hablando De que compré la maceta A ver Ya aprovecho y os enseño Lo que cogí en Alie Estos días Cogí Esta maceta En este color verde Que me pareció Súper bonito Y me costó Un euro Noventa y nueve céntimos Y tenía el cactus en casa En una maceta Que me parecía horrorosa Y que era enorme Y como lo quería Estaba en la cocina Y lo quería trasparar En mi habitación Pues necesitaba una maceta Y le cogí esta Que creo que quedaba bien Además con las cosas Estas que tiene aquí Las bruestas de mentira Y nada Muy bonitas Entonces creo Que para los girasoles Ese color también queda bien Y si no Pues voy a ir a mirar A ver si encuentro de otro color Y después Bueno es que La taza la tengo aquí De por la mañana La taza es esta Que pone Aunque pierdas el norte Tienes más direcciones Pero luego os la enseño Con la tapita y tal Que la tengo en la cocina Y estaba a lavar todo Y nada Acabamos de llegar de Bueno Fuimos a desayunar Y fuimos a comprar unos regalos Porque Hoy hacemos el amigo invisible Y Iria Que es un desastre Como yo Pero creo que más Bueno Por ahí andamos las dos Se enteró Ayer Porque se lo recordé yo Claro No sabía que era hoy por la tarde Ella pensaba que era Después de navidades Y no tenía el regalo Pero nada Lo encontramos en 10 minutos Y todo solucionado Y ahora ya estoy en casita Y me parece que es la una No se que de eso Si la una y cuarto O sea que Como ya estoy duchada Y todo eso Me voy a poner a editar Y Un rato me voy para el periódico Que hoy es mi último día De prácticas ya Y la verdad es que estoy deseando Y la verdad es que estoy deseando terminar Porque además es como tiempo Para mi Para el vlog Para todo No se tengo muchas horas De terminar Lo que no se Es muy bien como tengo que hacer Porque Tuve que faltar Un par de días Y ellos me dijeron Que si quería que los podía recuperar La verdad Es que prefiero terminar ya Lo que pasa que No se si me firmo Las prácticas igualmente Tengo que llevar el convenio hoy No se Llamé a mi profesor Pero como Pasa de todo Y es como Hablar con él Es como No hablar Entonces lo tendré que llamar otra vez Al mediodía Y Y eso A ver si soluciono hoy Pero hoy es el último día ya Bueno ya que estoy Os voy a enseñar Mi regalo de De la vida invisible Porque Cuando suba este vlog Pues ella La persona a la que va Dirigido el regalo Ya lo tendrá O sea que No pasa nada por enseñarlo Y es esta cámara de aquí Es una Wear Lisa Club Color A ver que Un poco A ver que lo veáis bien Y nada La verdad O sea es toda negra Y tiene el botón En verde Y Cuando la vi en la foto Dije Va no tiene nada de especial Pero Luego me llegó Y me parece súper chula Vino mi madre a la habitación Como iba diciendo Nada que La verdad es que Me parece súper bonita Gira esto Son como diferentes modos A ver Son como diferentes modos Y la cosa Es que cuando yo Yo cuando la compré Eh El regalo lo hacemos hoy Bueno pues yo el viernes Todavía no tenía el regalo Y claro dije Aquí Voy a un mercadillo O no lo voy a encontrar Y probablemente Bueno y el mercadillo Tampoco voy a tener muy claro Si funciona o no Y dije Me arriesgo Y Lo pido por internet Y lo Lo encontré por Wallapop Y la verdad es que El vendedor Es súper agradable Con todas las facilidades Del mundo No sé Genial Un vendedor súper recomendado Tenía más cámaras Pero bueno Esta era la que entraba Dentro del precio máximo Que nosotros teníamos Para el regalo Y espero que le guste Y Creo Que Después Me voy a comprar un modelo Como este para mí Porque me parece súper bonito Y la cosa es que Yo le pregunté al vendedor Y me dijo que Que no No funcionaba del todo Porque El diafragma no abre siempre Y la probé Cuando me llegó Y las veces que la probé El diafragma me abrió Todas las veces Pero luego ya Abría como muy despacito Entonces La verdad es que no lo sé No sé si ella la va a probar Tampoco ni nada Pero bueno Esperemos que le guste el regalo Y Que si la prueba Y le funciona Pues genial Y si no Pues como decoración Bueno Aquí está la taza Que os decía Tiene la frase por aquí Y por aquí Con su tapita Donde también tiene la frase Y el filtro Y nada La verdad es que está genial Me la compré en AliHogar Y me costó Tres euritos Y tengo otra fichada ya Pero no sé Esta la verdad es que me encanta Y nada Después de enseñaros esto Ya Me voy a ir Porque Entro ahora en el periódico Que tengo que Bueno Creo que hoy tengo que ir Como un día normal Pero no sé si tendré fotos Y tengo que entregar Esta va a ser toda Tengo que entregar Los papeles de mi convenio Que ya lo tengo aquí listo Con todos los papelitos Cubiertos Y todo eso Y después Quedé con las niñas Para hacerlo De la amiga invisible Y Aquí está envuelto el regalo Que espero que le guste Que Como podéis comprobar Y lo de envolver regalos No es lo mío Pero bueno Yo Lo intento Con toda mi buena intención Aunque Me quede Un empaquetado Horroroso Pero nada Y eso Que me voy ya Y nos vemos después Acabo de salir De un periódico Voy a juntar las niñas Hoy Tengo una foto A las 5 Y la verdad Es que el chico Era súper grande Bastante guapo Y nada Aquí Llego un rato esperando Porque Estaba esperando Estaba esperando Que llegara el fotógrafo Porque me tenía que firmar Los papeles Y no estaba Pero aún no llegó Y así ya se tiene que ir O sea que Luego tengo que volver Y nada Me he quedado a la cafetería Estoy con todas Bueno falta Iria O sea Adiós Estamos todas Acatarradísimas Y acabo de llegar Irene de sorpresa Y nada Vamos a esperar a Iria Para darnos los regalos Mientras pues me voy a tomar Un té Bueno ya llegó Bueno ya llegó Iria Entonces ya podemos abrir Los regalos Y le cedo la cámara A Irene Y la fotógrafa A mí A mí Explicadme Cómo tengo que grabar No pero en plan De quién a quién Vale Empieza Empieza regalando No Qué nervios Creo que a Andrea le ha gustado un poco ¡Ay! ¡En serio! ¡Sabía! 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 ¡Pero mira que de qué buen sitio! ¡Ay! ¡Qué bonito! Parece jugador ¡Oh Dios! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tres dos amigos! ¡Sí, tres tres! ¡Tres dos hermanos! ¡Tres dos hermanos! ¡Tres dos hermanos! Nos meten a la mierda, o sea, nuestros regalos son casas, ¿no? Bueno, yo creo que no lo entiendes. ¡No, no, 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 no. Mi regalo va después, ellas no lo saben, pero me van a dar amor todas. Espíritu, yo no me sé enfocar, pero lo voy a intentar. Así, así, así. ¿Qué obra? ¿Podemos fumar? Sí. Vamos a buscar un sitio. Yo ya me mime. Venga, nos mimamos todos ellos. Acabo de llegar a casita y estoy súper contenta con mi gorro nuevo, o sea, me encanta. Tenía muchas ganas de un gorro con pompón y, no sé, me parece precioso. Aún no soy capaz de amoldarlo, en plan, no, claro, tengo que hacerlo a mi cabeza, aún no lo acomode. Pero estoy encantadísima y, no sé, para haberme despertado a las 4 de la mañana, me siento como con una energía, en plan, llegué a casa y no dije, Dios, cama, no, no. Dije, voy a editar y voy a remodelar la habitación porque tengo muchos planes para la habitación que no podía hacer por falta de tiempo. Pero como terminé las prácticas y aún no me lo creo, ay, no sé qué, estoy como muy contenta y enfórica y todo. Y eso, que tengo una energía que no es normal para estar atarrada de regla y encima haberme levantado a las 4 de la mañana, o sea, no sé cómo estoy así ahora mismo. Pero no sé, me lo pasé muy bien con las niñas ahora, vi a Irene que tenía muchas ganas de verla. Y ahora es que, no sé, tengo todo el tiempo libre del mundo. Después seguramente diga, cómo me aburro, no sé qué hacer. Pero ahora mismo estoy diciendo, tengo mil cosas que hacer y tengo tiempo, ¿sabes qué es lo mejor? No sé, estoy muy contenta. Así que me voy a poner a editar dentro de un rato, pero seguramente largo, cene algo porque ahora estuve picoteando, que si galletas, bombones, que si no sé qué. Y nada, aparte de eso Laura me trajo tierra para poder plantar las semillitas de los girasoles. Lo que pasa es que ahora tengo que ir a comprar una maceta, bueno, no sé si voy a comprar una maceta o algo estilo de latón, como las tazas que me gustan a mí. La verdad es que no tengo mucha idea de cuidar plantas. Igual antes debería informarme para no cagarla y que me nazque a los girasoles, que estaría bien. Y aprender a cuidarlos, porque quiero poner más plantitas. Y ahora mi próximo objetivo, si lo de los girasoles sale bien, es comprarme una planta carnívora. Porque tengo una espinita aquí en mi corazoncito, de que llevo queriendo una muchos años. Entonces mi madre un día, una vez me dijo que me la iba a comprar y aún estoy esperando, así que me la acabaré comprando yo porque quiero una. Y voy a poner mi ventana como súper bonita. Y bueno, conforme vaya haciendo cosas en la habitación, seguramente os lo vaya enseñando. Probablemente en un vlog o aprovechando los vlogmas o aparte, la verdad es que no sé muy bien cómo voy a hacer. Pero que seguramente lo veréis. Y nada, me voy a poner a hacer cosas ya. Bueno, es la una y media de la mañana. Yo voy a despedir ya el vlog desde la cama porque me voy a ir a dormir. Como podréis notar en mi cara de muerte y destrucción y en estas fantásticas ojeras que me llegan aquí y al suelo ya casi. O en mi maravillosa voz tengo un catarro bastante interesante. Estuve viendo una serie hasta ahora y la verdad es que esto del tiempo libre está muy guay porque echaba de menos poder ver series sin sentirme culpable de decir Dios, tengo mil cosas que hacer. Y me quedé súper intrigada pero ya no aguanté más con los ojos, o sea, me escuecen un montón. Así que mejor me voy a dormir. Bueno, que conste que lo de la serie fue después de planchar, que por cierto, ya me acabé el montón de ropa. Bien, bien. Seguro que mañana ya tengo más ropa lavada que planchar, pero bueno. De momento yo me alegro. Mañana me espera un día de casita. Tengo muchas cosas que editar y quiero hacer muchas cosas en la habitación, así que mañana a lo mejor aprovecho para hacer algo. Pero dependiendo de lo interesante que vaya a ser mi día, pues igual grabo o me planteo no grabar, no sé, ya veré. Y nada, el día de hoy estuvo bastante bien. Me lo pasé muy bien con las niñas, los regalos, no sé, me hizo mucha ilusión lo de la mí invisible, estuvo muy guay. Y nada, que mejor nos vemos mañana y espero tener mejor cara porque no quiero estar catarrada. No me gusta estar malita. Buenas noches a todos. No le deseo el catarro a nadie. No le deseo el catarro a nadie.